Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les traigo un nuevo video, pero antes de empezar me ayudaría mucho si le das like, suscríbete, activa la campanita, comenta y comparte. Rancho Skinwalker. Introducción. ¿Qué son los Skinwalkers? En la cultura navajo, es un cambia pieles o Skinwalker. Es un tipo de brujo dañino que tiene la capacidad de convertirse, poseer o disfrazarse de animal. Tiene su origen en el idioma navajo. Es una de las diversas variedades de chamanes que cambian de aspecto en la cultura navajo. Dentro de los chamanes navajos, los Skinwalkers representan la antítesis de sus valores culturales. Mientras que los culanderos comunitarios y embajadores culturales son apreciados en términos positivos. Los Skinwalkers no, este otro tipo de brujos son vistos como malvados. Además de que manipulan la magia en mala forma. Al contrario que tradicionalmente la gente chamán hace. Los chamanes tradicionales suelen aprender tanto sobre la magia buena como la mala. Algunas personas pueden volverse corruptas y elegir convertirse en brujos. La leyenda de los Skinwalkers no se comprende bien fuera de la cultura navajo, por el hermetismo de sus costumbres. Generalmente, los animales que están asociados con esta hechicería suelen ser. El coyote, pero también otros. Son especies asociadas con la muerte o los malos augurios. También pueden poseer a animales vivos o personas y caminar en sus cuerpos. Ahora volvemos al rancho. Skinwalkers es un rancho en Utah, Estados Unidos. Donde se han estado reportando actividades paranormales desde hace décadas. Según testigos contemporáneos, o desde hace siglos, según las tradiciones indígenas de la zona. La zona exacta ha sido recientemente confirmada públicamente. Pero el rancho cubre unas 194 hectáreas. Relativamente, cerca de la ciudad esterro o se ve el tibernal, en Utah. Su nombre proviene de Skinwalker. El comienzo. En el otoño de 1994, el matrimonio formado por Terry y Gwen Sherman. Compraron el rancho con la intención de criar ganado. En 1996 empezaron a quejarse de que su rancho estaba experimentado actividades paranormales. Anunciando su interés en venderlo, debido a los malos momentos que les estaban provocando. El instituto privado NITS, Instituto Nacional para la Ciencia del Descubrimiento. Este instituto es el que financia el estudio de actividades paranormales. Compró el rancho por un valor de 200 mil dólares. En 2002, el NITS permitió a George Knapp, periodista, tener acceso al rancho. En noviembre del 2002, Knapp escribió un artículo de dos partes, que se publicó en Las Vegas Mercury. En diciembre de 2005, Knapp y Colm Queller, parapsicólogo del NITS, publicaron el libro La Casa del Skinwalker. En su obra, citaron otro libro, Deuta UFO Display. Detallaba una investigación anterior sobre avistamientos de ovnis en esta región del condado de Winta. Estos autores vieron o investigaron. Unos 100 incidentes que incluían ganado mutilado o desaparecido. Objetos voladores no identificados. Criaturas enormes de ojos rojizos que supuestamente parecían inmunes a las balas. Avistamientos de orbes. Y objetos que emitían campos magnéticos dañinos. Entre los individuos involucrados en la investigación, se encontraba John B. Alexander, un coronel retirado del ejército estadounidense. El que calificó los esfuerzos del NITS como un intento por obtener datos concretos utilizando un enfoque científico establecido. En diciembre de 2006, Steven Rineart, locutor de radio de Utah, aseguró haber visitado el rancho. Publicó fotografías que afirmó eran del rancho, subiéndolas en línea y con enlace al lugar. También fotografió huellas no identificadas en la nieve cerca del rancho. Según Rineart, cada huella medía 43 centímetros de longitud. Lapsos en la actividad. La actividad en el rancho Skinwalker se ha estado produciendo desde hace varias décadas. Sus períodos de mayor actividad, alternados con períodos de relativa calma. Muchos de los fenómenos más raros eran de carácter transitorio. A veces ocurriendo sólo una vez, o durante un par de semanas, y luego desaparecían para siempre. Lo cual ha dificultado el trabajo de los investigadores. El modelo exacto de actividad en el rancho ha sido de difícil identificación, debido al secretismo de la NITS. Sin embargo, en febrero de 2006 George Knapp declaró en el programa de radio, los fenómenos extraños habían empezado otra vez. También declaró que las medidas de seguridad eran usadas para proteger a los vecinos. Que si alguien intentaba ingresar en los terrenos del rancho sería procesado. ¿Pero qué tipo de actividad acontecía allí? Según afirmó Knapp, en el rancho se produjeron una amplia variedad de actividades paranormales. Se han visto extraños aviones no identificados. Bolas de luz. Actividad poltergeist. Mutilación de ganado. Y extrañas criaturas. En el capítulo 14 del libro de Kjell y Knapp, afirman que después de numerosas entrevistas con los vecinos del rancho. Muchos de ellos, hablaron a los investigadores del NITS de sus raras experiencias. Comúnmente entre ellas, las desapariciones de ganado. También mencionaron encuentros con objetos insólitos y criaturas desconocidas. También vehículos no identificados. Un objeto que Sherry creyó que era una autocaravana. Por sus luces blancas en la parte delantera y una luz roja en la parte de atrás. El mismo aparcó frente a la entrada de la casa antes de la llegada del grupo de investigación NITS. Cuando Terry salió, pensando que se trataba de los investigadores, el vehículo flotó por encima del suelo y se alejó volando. Un objeto negro triangular, semejante a un F-117. También fue visto por la señora Sherman. El vehículo se cernió aproximadamente a 6 metros por encima de su auto aparcado antes de que este objeto desapareciera. Actividad poltergeist. Se han descrito actividades poltergeist dentro de la casa de los Sherman y en los terrenos de la propiedad. También describieron fuertes golpes de puertas abriéndose y cerrándose en medio de la noche. Además objetos de la casa que desaparecían de un lugar y aparecían en otros. Los Sherman también hicieron un reporte sobre extraños sonidos de maquinaria pesada y voces bajo tierra. Orbis y luces flotantes. Knapp y Kayer dicen que en el rancho vieron globos brillantes de diversos colores, en particular de naranja y azul. Las describen con forma de pelotas de baloncesto, y algunos son transparentes y contienen lo que parece ser un remolino líquido. Con su mera presencia, estos objetos eran capaces de afectar el tendido eléctrico. Luego de la visita de los globos, Knapp encontró perros carbonizados. Alteraciones del terreno. Dentro del rancho también se reportaron otros fenómenos extraños, como residuos inexplicables de suciedad, hierba y hielo. También se informó de la aparición de círculos en los cultivos y de pasto que se iluminaba por las noches. Mutilación de ganado y extrañas criaturas. Los Sherman supuestamente fueron testigos de numerosas mutilaciones de ganado en el rancho durante su estancia. Uno de los eventos incluye la desaparición de cuatro grandes toros que se esfumaron de una hectárea donde pastaban. Después que sus dueños salieron a comprar alimentos. Cuando regresaron, hallaron a los animales dentro del remolque de un camión, mutilados. También se relataron encuentros con animales no identificados o criaturas de comportamiento extraño. En algunos testimonios, las criaturas parecían perros o hienas. El primer día de estancia en el rancho, los Sherman tropezaron con un gran lobo. Cuando el animal intentó capturar a una ternera. El señor Sherman y su padre empezaron a golpearlo para que lo soltara. Como esto no surtió efecto, le dispararon a bocajarro con un calibre 357. Pero el lobo siguió aferrado a su presa. Tras otro disparo. El animal la soltó y se les quedó mirando con aparente calma. Tras una nueva ronda de disparos, el animal terminó por irse. Asombrosamente, ninguno de los hombres vio señales de sangre o de heridas en el animal. Siguieron sus huellas durante una milla antes de que el rastro terminara súbitamente, como si el animal se hubiera desvanecido en el aire. Otras criaturas, incluyendo lo que parecían ser un Bitfot y una entidad desconocida, semitransparente, han sido vistas en la propiedad. Extrañas apariciones que aportan más misterio a ese lugar. Las explicaciones fueron planteadas, para tratar de encontrar un sentido lógico a lo que sucedía. Diversas explicaciones han sido propuestas para explicar los extraños fenómenos en el rancho. Algunos afirman que los informes son un engaño por parte de la familia Sherman. Los Sherman, cuentan con el apoyo del grupo de investigación Nietzsche de los reporteros locales. Pero Knapp y Keller consideran que esta clase de bromas es sumamente improbable. La familia Sherman parece haber hecho reportes a la policía sobre la actividad en el rancho. De hecho, la familia aseguró sufrir dificultades financieras debido a múltiples muertes de ganado. Otra explicación es que el rancho puede hacer una zona de pruebas militares con tecnología de Estados Unidos. Sin embargo, como notaron, no explica totalmente todos los fenómenos relatados en el rancho. Algunos indígenas que viven en la región, creen que los fenómenos están relacionados con una maldición de los indios navajo. Su folclore cuenta que los navajo enviaron skinwalkers para castigar a los Ute. De hecho, los Ute dicen que el skinwalker vive en el Dark and Gone. Más allá del rancho, dentro de una cueva de muchos siglos de antigüedad. Pintada con petroglifos representando a skinwalkers. El rancho está en el camino de los skinwalker, han asegurado. Otra explicación es que los fenómenos se deben a la existencia de realidad alterna. Universos paralelos. Más dimensiones. O la rotura del espacio-tiempo. Tanto los apaches como los Ute tienen tradiciones que podrían ser interpretadas. Como la representación de viajes entre distintas dimensiones. Una explicación similar gira en torno a la idea de que nuestra comprensión de la realidad es fundamentalmente defectuosa. O porque vivimos en un universo holográfico, según la teoría de Michael Talbot. O en una realidad de simulación, según el filósofo sueco Nick Bostrón. Él dice que estamos viviendo dentro de un programa de ordenador muy convincente. Muy al estilo de trilogía de películas de Matrix. ¡Suscríbete al canal!